...del Festival de Viena. Ellos fueron los que creyeron y apostaron en que la trilogía podría ser un espectáculo Tania nos vio allá en Viena y fue la oportunidad de que nuestro proyecto se abriera a muchas plazas en muchos lugares. Y el trilogía se presentó ya la primera vez en el Festival de Viena, porque aquí prácticamente pístrepsan, quedó en la primera vez en que la trilogía se presentaba como un único espectáculo dividido en tres partes, como antiguamente hacían acá, que el espectador está a través del día viendo los tres espectáculos. Y se presentó en tres partes y el cine, que el cine se presentó en tres partes. Y el cine se presentó en tres partes. que es la sensación que quiera hacer que se reconejamos de algo en el tema. Quiero preguntarles sobre el impacto del cine de la obra, que los pasadores que vimos, las obras de la obra, tienen una afetiría en la filial de Hitchcock y creo que hay una afetiría en la obra Me interesaba algo y era el actor y el actor en una estructura dramática que no le permitiera nunca salir de ella. Por eso Hitchcock aparece con una película que se llama La Soga, donde en un plano secuencia sucede la obra y en esta obra que acaban de ver sucede eso. Quería hacer un único viaje a nivel de estructura dramática donde el actor tuviera un único viaje y eso le permitía en nuestro caso, en la exploración que hemos hecho, permanecer vivo en el escenario. El actor no tiene la opción de ir a trasescena, lavar, empezar, está haciendo un único viaje que para ellos, al punto en el que lo hacen hoy, es un viaje en cual disfrutan plenamente y por eso pensaba que Hitchcock era un referente importante por este sentido de estructura dramática. Esto que básicamente lo representó era el periodo y 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 el periodo, escondido en una para empezar desde la primera vez.